y que veis, aquí estamos para continuar con los videos de crash bandicoot on the ring este no pude hacer el directo porque internet esta hecho una mierda así que voy a grabar la derrota de los mini jefes y publicarlo a youtube para al final vencer a nitros brio de glacial así que vamos a empezar por el más básico este la caja de hierro nitro y nos vemos hasta que alcance el punto ya estamos llegando para confrontar la caja aquí yo veo esto por varios días como siempre me gusta hacerlo en arco extremo y ya llegamos que mierda bueno pues ya repetirlo estamos continuando donde la decimos perdido por lo pendejo que fui aquí y y ya conseguimos regenerar el poder lo cual nos siente muy bien porque así avanzamos más rápido en lo de la mejora de la base y desbloqueamos la nueva zona sigamos con esto vamos con la hormiga de hielo me faltan un poco de ingredientes pero lo dejare en pausa para continuar después la hiela azul y lo voy a poner en pausa y después ya estamos llegando para dentro de la hormiga dron hormiga glacial y uno menos para terminar rápido le damos continuar y subo de nivel te toque con los nitros y ocho diamantes que me voy a ahorrar de buscar vamos a ir con el elefante rosa o con la hormiga pero ante todo voy a poner a hacer no, este no quietate ese puede continuar después y vamos a ir con la hormiga yo le voy a poner pausa y nos vemos ahí ya estamos llegando para pegar contra la hormiga así que vamos allá nada más carajo otra más carajo genial justo cuando ya vamos a llegar cangrejo nitro vergui hueputa casi me agarra bueno pues mi banqueza igual me hizo ganar y con máscaras perfectas algo mejor que eso no se puede pedir y desbloqueamos el este láser un rayo láser ya estamos para pegar contra pero nos faltaría el elefante nitro así que mientras eso está vamos a aumentarlo de un solo así que lo voy a hacer necesitamos el doble de huevos y el doble de conchas ok ya que estamos aquí mientras veamos que salga el nitro vamos a ver como estamos aquí me dice que ya esto se iba a estar desbloqueado pero no se porque no aparece o tal vez es la prueba de fuego de aquí si solo se fue lo que logré desbloquear este carga de desafío y contra reloj eso como siempre lo voy a hacer fue de cámaras porque son muy difíciles no trae falta ya casi vamos a hablar un poquito de las temporadas este he visto que las misiones se pesan casi entre tu tiempo he avanzado bastante no me lo quiero esforzarme mucho no le doy la gran importancia solo quiero la ayudante coco mutágeno digo la coco androide tal vez la ayudante la verdad no le doy mucha importancia entonces aprovechamos y agarramos los al lado ranger espeluznante hablando de skin hace poco me compré una skin de coco la que están viendo aquí coco bandicoot ayudante a la batalla de nitro mutante esta es bastante útil porque nada más 20% de hongos nitros ok ya agarró el de la corteza de nitro mejor y ya estuvo y vamos para allá y nos vemos ahorita huepota porque ella sirve ya estamos por llegar así que continuemos me traje el ayudante de coco porque porque si me gusta pendejo lo hice muy tarde y perdí la única máscara que me llevo mejor que no la mega super caiga otra vez para poder levantar más energético se estaba grabando y listo ya tenemos la gema de poder una más y listo que sos ok vamos a ver ya casi tengo para el siguiente excelente desbloqueamos una nueva zona huevos nitro huevos nitro pero ya tenemos no importa estamos en punto de bloquear a Nina Cortex lo cual me gustaría porque espera con Nina dije corto digo la la sobrina algo así ahora no me acuerdo bien y yo lo pondría en pausa y para conseguir lo que me falta para vencer nitro mutágeno y así ya estamos listos para terminar con este jefe y vamos a darle con todo lo que tengamos con este jefe Gracias. 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 Ya esta la banda ya como disponible Vamos a ver por encima de mapa, osea la primera vuelta de salida nos largamos y ya es como pararlo por encima nada mas De toque, pisos eléctricos, no pensaba que fueran hacerlo como estética pero si esta hardcore o asi y eso me gusta Si me escuchan algo como un poco de borrón que es porque estoy en un día muy largo y estoy terminado de trabajar, estoy terminado de grabar, perdón Gracias por ver el video Tengo que decir algo, si esta largo la salida de este mapa mas que en los anteriores que hemos tenido Pero al Chile no hay mucha pena porque me gusta, es bastante dificil y eso me entretiene bastante Y hasta aqui seguimos el video por hoy y hasta otro video, adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!